¿Qué pasa en los casos? ¿Qué pasa en los casos? ¿Qué pasa en los casos? Mira, cuando hay un caso de agresión a un niño, lo que se hace en ese preciso momento, los directores o los supervisores van a indagar quiénes fueron los agresores y se sanciona. Ya los niños, los papás pidieron el cambio del niño a otra escuela, nosotros tenemos que respetar y garantizarle un lugar en otra escuela. Pero eso no queda impune. Cuando hay una agresión de ese tipo, se aplica el protocolo, pero sí se toman las medidas necesarias, como el caso necesario es separarlos de la institución.